Hola, mi nombre es Sorimar Betancourt, vengo de Puerto Rico y soy la mamá de Stefano. Stefano donó sus órganos a los 17 años, luego de que él mismo decidió registrarse como donante de órganos. Es la decisión más sabia que mi hijo ha dejado y es el legado que sigue vivo en las cinco personas que viven a través del regalo de sus órganos. Estas personas sin esos órganos no estuvieran aquí con nosotros. Yo estoy sumamente agradecida de la donación de órganos de Stefano y de las personas que recibieron sus órganos, que son Camilo Valencia, Joan Iulichi, Duin Díaz y Melba Febus. Esas cuatro personas viven y viven a través de los latidos de Stefano. Si usted no se ha registrado como donante, por favor hágalo y haga que sus hijos se registren. Es bien importante uno hacer esta decisión antes de uno estar en una situación triste como un accidente o algo así. Así que acuérdense, si pueden darle like, si pueden darle mirar lo que es la Fundación Stefano, busquen en Facebook para que se enteren de lo que estamos haciendo. Estamos creando conciencia a través de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero. Nos toca dejar una huella y una huella puede ser darle vida a otra persona. Así que si no lo ha hecho, por favor piensa en registrarse como donante de órganos y done vida.